Amigos, familia pandilla, Ripsider, yo soy Trent. Muchas gracias por estar en un nuevo video. Y el día de hoy les voy a presentar una opción para que puedan poner iluminación en sus acuarios de arrecife y creo yo, de las mejores que hay en el mercado. Acompáñenme, vénganse. Vamos a dar opciones para todo tipo, para ya sea algo económico, algo medio, algo de lo que es lo más pro. Y bueno, en este caso vamos a hablar de iluminación. ¿Por qué es importante la iluminación en nuestros arrecifes de coral? Aquí hago hincapié. Esta lámpara que les voy a presentar, si bien es cierto la pueden poner para acuarios de arrecife tanto como acuarios para puros peces. ¿Cuál es el detalle? Que para puros peces preferiblemente estarían gastando muchísimo dinero por algo que a lo mejor podrían hacer con algo mucho más barato. ¿Por qué razón? Porque esta lámpara que les voy a presentar está especialmente fabricada para todos los requerimientos en cuestión de iluminación que nuestros corales necesitan para un óptimo crecimiento, para un último desarrollo, coloración, etcétera, etcétera, etcétera. Yo sé que algunos de ustedes la manejan, ya sea la versión anterior o esta versión, pero bueno, aquí nosotros nos vamos a pasar a presentarles esta chulada. En efecto, Pandilla Mucho ya la conocen. Esta es una lámpara Alprime. Es la nueva, es la nueva versión, la nueva generación, por así llamarlo. Entonces, nos hizo favor el buen Jorjito de prestárnoslo, por estar con nosotros, pero muchas gracias Jorge. Él, como ya nos había comentado y si no mal recuerdo lo comentó, y si no, pues les platico rapidísimo. Él va a cambiar su tanque que tiene ahorita por uno más grande. Entonces, entre todas las platicas que hemos tenido y demás, él y yo optó por, ya sea economía, por gusto, por lo que ustedes quieran, por poner iluminación de la marca Alprime. En este caso, él se basó más a LARAS. A esta que es la Prime 16 HD, yo en mi caso tengo una, pero es la Hydra, entonces son... La diferencia de esta a la Hydra, tan simple es otro módulo, ¿no? Esta, como podrán ver aquí en el dibujito y aquí también, solamente tiene un módulo y la Hydra tiene dos. Y creo que también cambian por ahí uno que otro LED, pero relativamente es lo mismo, ¿no? Y pues también aquí se van a ahorrar aproximadamente cerca... De diferencia de esta a una Hydra, aproximadamente unos... ¿Qué será? 6 mil, 5 mil o hasta 7 mil pesos, dependiendo del distribuidor y dónde la estén comprando, ¿no? Por supuesto. El día de hoy les vamos a mostrar qué es lo que contiene un unboxing de esta lámpara. Así como les presentamos ya la de la bomba de subida, pues ahora nos toca la iluminación. Vamos a echarle un ojo y a ver qué podemos encontrar aquí. Pues miren, esta es la lámpara Prime, literalmente está completamente nueva, vean bien sellada. Pues vamos a ver qué es lo que contiene, vamos a ver el unboxing y posteriormente, ya que Jorge la vaya a ocupar, pues vamos a hacerles el video de cómo es que se instalan estas lámparas. Pues vamos a proceder a abrir, Jorjito. Dame un segundo. Pandilla. Ahí está. Listo. Pues ahora sí, miren. Chan, 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 chan. Pues miren, pandilla, este es el módulo Al Prime, la 16 HD. Jorge pues la pidió en color negro, podemos encontrar color negro y color blanco. Pues como les repito, esta es la nueva generación, pues se ve bastante coquetona. Lo primero que vamos a poder encontrar aquí en la caja, bueno, creo que voy a tener que sacar todo, es obviamente el módulo, este, que es este. Esperen un segundo, aquí está. Esto es el módulo de la Prime. Vean, este es su ventilador. Este es el ventilador por donde, literalmente está protegido para que no le caiga ningún tipo de suciedad grande y que pueda impedir que nuestro ventilador, pues, llegue a tener algunas fallas, pero pues obviamente se requiere que se le dé este mantenimiento, ¿no? Limpieza y demás. De este lado, pues aquí podemos ver los LEDs con los que cuenta esta lámpara. Ahorita se los vamos a explicar. Bueno, se los explicamos de una vez. Mira, aquí sí nos vamos a ayudar un poquito de la caja, porque aquí atrás nos dice qué colores de LED son los que vienen aquí. Pues literalmente tenemos color blanco, de este menciona que son cuatro LEDs, pero es del blanco frío, por así llamarlo. Tenemos un LED color rojo, tenemos un LED color UV, cuenta con cuatro LEDs Royal Blue, cuenta con un LED verde, cuenta con un LED blanco, pero este es como cálido, cuatro azules normales y un violeta. Literalmente es como está distribuido este, estos canales, estos LEDs, y pues contándolos nos dan 16. Es por eso que son, el nombre viene de 16 HD. Son 16 LEDs los que contiene este módulo. La verdad es que, vuelvo a repetir, está bastante coqueto, está bastante... Aparte de que no pesa nada, hay que hacer esa mención. Digo, si a alguien se le puede poner el brazo, de hecho aquí tiene la abertura, para que puedas aquí enroscar el brazo y vaya colgado en tu acuario, pero si es que algunos tienen, como en mi caso, el marco alemán, pues va a ser un poquito difícil. Se puede poner, sí, de qué forma, pues podrían hacer en la parte de arriba de ese acuario, mandar a hacer de acrílico una base, en donde se pueda sujetar ahí el brazo para la prime, y pues que quede colgada de esta manera, o de lo contrario, colgarlo en el techo, y créanme, no pesa absolutamente nada. El peso no es tan complicado como para que vayan a pensar que se les va a venir la casa encima. Continuando con los que nos vamos a encontrar, pues miren, obviamente aquí tiene su instructivo, la guía de Alpine. Recuerden que para manejar, otra cosa que tiene buenas estas lámparas, es que son controlables mediante una aplicación que puedes descargar desde el celular, puede estar disponible para estos dos tipos de celulares, y pues es muy fácil, no únicamente descalgas la aplicación Mi Alp Prime, así se llama, Mi Alp, APP, perdón. Una vez que esté instalada, pues aquí te va a decir, literalmente te avisa paso por paso, cómo es que se tiene que configurar, para que se sincronice con tu Wi-Fi, con tu celular, y ahora sí puedas hacer uso vía manual de qué tipo de coloración quieres tener para tu arrecife, ya sea tal vez mucho blanco, mucho azul, mucho de todo, pues aquí están todas las formas y las alternativas en que puedes tener. Otra cosa muy importante que tiene, muy coquetona, es que ya, si alguien de ustedes dice, híjole, es que cómo voy a programar yo mi lámpara, no sé qué tipo de iluminación requiere mi acuario, cómo le voy a hacer. Dentro de la aplicación ya vienen preinstaladas, si no mal recuerdo, son seis o siete tipos de configuraciones, las cuales nos las aportaron diferentes acuaristas reconocidos mundialmente y con los cuales, pues ellos mantienen su acuario. Podrían darle una checada a la página, inclusive pueden darle una checada, mejor dicho, a la aplicación y ahí ustedes ver los arrecifes de estos expositores, de estos acuaristas y pues ver cuál es la que mejor se adapta a ustedes y una vez que ya la tengan, pues lo único que van a hacer es configurarla y esa es la iluminación que se les va a dar y pues también si tienen más de alguna lámpara, todas pueden sincronizarse en cadena para que no tengas que sincronizar de una por una, eso ya se los diremos en la instalación porque vamos a meter tres, que son las que pondrá Jorjito, entonces pues esa es otra de las ventajas que tienen, ya están descargadas, pre-descargadas, perdón, mejor dicho y pues ya nada más sería cuestión de que, como repito, vean los acuarios de estos acuaristas y pues ver cuál es la que se adapta mejor a sus necesidades o también cuál les gustó más, aquí abajo pues miren, pues obviamente no es la gran cosa, tiene su adaptador, este que va a ir directamente aquí, en su eliminador, esta cosa va aquí y posteriormente está la luz y este va a la lámpara, literalmente, en el próximo video que andaremos subiendo de esta lámpara al Prime, les estaré mostrando la forma de instalar, ahorita también ¿por qué no lo hago? estoy en mi casa, no estoy en la casa de Jorge, este, el ponerle yo mi Wi-Fi pues después requiere un reseteo, entonces no quiero meterme en problemas, vaya a pasar algo que no, y pues mejor que, aparte de que pues qué mejor que les trae en el dueño, ¿no? y mostrándoles en el nuevo acuario, este es el unboxing, vuelvo a repetir, de la lámpara 16 HD de la marca Aqua Illumination Al Prime, viene siendo la hermanita pequeña, esta viene siendo la hermana pequeña, la Al Prime, después seguiría la que yo tengo justo ahí instalada, que sería la Hydra 32, si no mal recuerdo, o 26, creo que es una, este, es esta de aquí, creo que es esta mera, creo que es una versión anterior, creo que es la 26, ahorita ya está la 32, y posteriormente a esa hay una más larga que trae cuatro módulos, que es la Hydra 52 o 56. Realmente, hasta aquí el video de hoy, Pandilla, quería enseñarles el unboxing, quería darles otra opción para iluminación, el precio aproximado de estas lámparas, que se me está olvidando decirles, es, si no mal recuerdo, de entre cinco mil, cuatro mil quinientos, cinco mil pesos aproximadamente, por lo menos aquí en México, en sus países, no tengo idea cuánto estén, compártanelo, para ver qué tanta es la diferencia en precios, y pues, vuelvo a repetir, es una de las mejores lámparas que hay hoy en día en el mercado, super fácil de usar, super fácil de conectar, tiene colores muy tenues, muy bonitos, y pues, te puedes sin ningún problema, sostener desde lo más básico, hasta ya, acróporas de un poquito, requerimientos, este, muchos dicen que no, muchos dicen que se van a la Hydra, pero vuelvo a repetir, es lo mismo, la diferencia es que, a lo mejor meterían más lámparas, en vez de meter, no sé, nada más tres Hydra, pues tendrías que meter unas cinco o seis al Prime, pero a final de cuentas es lo mismo, ¿no? Entonces, espero que les haya gustado el unboxing pandilla, suscríbanse, denle like, y nos vemos en una nueva emisión, bye.